La Iglesia de Santa María la Real, que luce una renovada fachada, abre sus puertas desde julio y hasta fiestas patronales de Aranda gracias a un convenio que ha firmado el Arzobispado de Burgos y el Patronato de Turismo. Mostrar los tesoros artísticos de nuestra provincia, entre los que han suscrito el acuerdo 24 templos burgaleses, es el principal fin que se fija con esta iniciativa que lleva en marcha desde el año 1994. Dos estudiantes se encargan de cubrir las visitas en horario de mañana y tarde, a cambio de una cuantía económica que oscila a los 1.800 euros, mientras que la Iglesia obtiene un euro por visitante para cubrir los gastos de limpieza o de luz, entre otros. Una cantidad simbólica para su párroco, don Andrés Vicario, que valora muy positivamente esta apuesta por mostrar los encantos del templo. Viene un grupo, se le puede enseñar, se puede dar una visita guiada, viene alguien en particular y se les da... pues un díptico y bueno, pues si se les enseña un poco o ven un poco Santa María. Entonces yo creo que es una buena cosa, primero para el pueblo de Aranda, pues porque el hecho de que pueda venir gente y pueda visitar nuestros monumentos y que estén abiertos. A mí personalmente lo que me gustaría es que Santa María estuviera abierta todo el día y todo el año, pero por desgracia no se puede dejar abierta a veces estando allí hay que estar con cuidado. Entonces, esta es la ventaja, esto es lo que se ha hecho y esto es lo que hace la Junta, intentar que de verdad nuestras iglesias, nuestro patrimonio y bueno, y sobre todo Santa María como ha quedado ahora. Que a veces se dice que si por entrar a la iglesia se cobra. Yo a muchos de estas personas les diría que les conviene viajar un poco, ver un poco lo que hay por ahí, ver los monumentos y ver un poco lo que cobran. Es decir, lo mínimo que se puede cobrar es eso. Por otra parte, con eso se cubre una serie de gastos y tenemos la oportunidad también, pues como se ha hecho ahora, de seguir yo creo que reparando, restaurando y manteniendo nuestro patrimonio. Quienes opten por visitar Santa María recibirán visitas guiadas, así como un folleto explicativo de la renovada iglesia, que será sede en cuatro años de la exposición itinerante Las Edades del Hombre. Un periodo de tiempo en el que Vicario espera que el interior del templo luzca igual que su exterior, asegurando que ya está manteniendo contactos con empresas privadas que ya participaron en la financiación del adecentamiento de la espectacular portada. Insiste el párroco de Santa María la Real, que le mueve el ideal de mantener esta joya de medio millar de años de vida. Satisfecho por lo que se ha hecho y con ilusión de seguir para que a ver si el 2014 puede estar por dentro igual que por fuera. Que hace 500 años nos dejaron una joya y nosotros no podemos dejarla, pues que por lo menos tenga el esplendor que tenía. Gracias.